La noticia fue confirmada por el administrador del Comité de la Cruz Roja de nuestro cantón y viene a ser un gran apoyo para una institución que durante el año pasado tuvo más de 467 salidas mensuales. Es importante resaltar que para este 2023 tenemos algo muy bueno para el cantón. Logramos la contratación de tres socorristas a través de la ley 8690, son fondos que vienen de esa ley y es una primera contratación por seis meses, esperamos que se pueda extender por el resto del año y si los fondos siguen fluyendo como hasta ahora, podríamos ya garantizar con el transcurso del tiempo los socorristas ya una mejor atención, elevando la calidad para los usuarios. La labor de estos socorristas arrancó desde el mes pasado. Ellos empezaron el 7 de diciembre a trabajar y ya obviamente estos dos meses hemos estado trabajando con esta personal adicional en el cantón. Estas tres contrataciones llegan a mejorar la calidad de todas las personas que reciben atención por parte de la Cruz Roja en Pérez Celedón. Siempre la prioridad va a ser la calidad y la atención del paciente, desafortunadamente por los temas económicos no se había podido implementar a pesar de que hemos presentado múltiples proyectos ante organizaciones, la municipalidad y otros y el esfuerzo que hacemos aquí es muy alto entonces aún así los recursos no eran suficientes, pero en este momento tenemos la oportunidad de contar con tres socorristas en el cantón. Estos son asalariados, obviamente seguimos con la gran ayuda que representa el voluntariado, cerca de 30 voluntarios que dedican su tiempo libre, en diferentes momentos vienen a apoyarnos, pero ellos venían según su disponibilidad. Ahora ya tenemos una garantía de por lo menos durante el día estar con socorristas. La Cruz Roja en el Valle del General tuvo 5.615 atenciones durante 2022.